Muy buenas tardes y bienvenidos aquí en Calera. La audición dura una hora y cincuenta minutos sin descanso. Les pedimos algo importante, que por favor comprueben haber apagado sus teléfonos móviles, incluyendo el modo vibración, que en un sitio tan pequeñito pues también se escucha, ¿verdad? Otra cosa que les pedimos en esta época es que cojan los caramelos y les quiten el papel a todos, ahora, para el momento de las doce y nada más. Queden frutas del espectáculo. Gracias. 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 ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches, la 206. ¿Quieren la despierte a alguna hora? ¿Está abierto el bar? Ya cerrado. ¿Le puedo preparar algo? No. Buenas noches. Que vengas. En cuanto puedas. ¡Pero ya! ¿Querías algo? Perdón, no funciona la línea exterior. Vaya. Puedes llamar desde aquí. Perdón, ¿sabe el número de las tiendas de autobuses? Sí. Toma regla. Perdón. Perdón, ¿quién es hora? Las dos y cuarto. ¿Me podrías tomar a las seis? Claro. ¿Vas a coger el de las ocho? ¿Qué? ¿El autobús de las ocho? Sí, sí. ¿Me podría hacer un favor? Claro. Me podría llamar a las seis y otra vez a las seis y cuatro. Claro. Tendrás que cenar algo, si no, no te vas a dormir. No, no, no se moleste. Voy a tomar una pastilla. Más a mi favor. Lo que puedes hacer es darte una ducha para quitarte el frío del aguacero. Luego bajas y mientras se ha calentado la plancha y te he preparado algo. Mejor me llamas cuando estés lista por la línea interna, que sí que debe de funcionar. Y así no se te enfría. Espera. Súbete esto por si acaso. No te dará miedo. No te dará miedo. ¿Está seguro que se está de aquí? No. Esto ya está amainando. Moder, amainando. Yo sé lo que me digo. ¿Estaba cerca? Yo te lo he dicho. Donde antes estamos a ver si arreglamos la barca de su padre por tenerla. Mira. A ver si te suena. Es Nina. Yo no la he conocido a la primera. ¿Cuánto hace? Desde que se fue. Diez años. Yo la tenía perdida de vista desde que iba al colegio. Ahora es la clase de Núñez. Acabo de ver una foto de cuando tenían 12 o 14 años. La he conocido de milagro. Tiene otra expresión. Como si hubiera pasado por una... ¿Vas a hacer algo? ¿Eh? Que si vas a hacer algo. ¿No sabes a qué venir? Sé que ha entrado por esa puerta hace un rato. Que no iba vestida como para ir a visitar a sus padres y que ha estado llorando. Supongo que se ha venido por aquí porque no le van bien las cosas. Pero solo lo supongo. Solo puede haber venido a su casa, que no creo. O a la casa grande. La de su novio. ¿Tú no estabas allí? No, ya te lo he dicho. Estaba donde Ángel con la marca de su padre para ver si la acerrábamos. Vale, vale, vale. Ya me lo has dicho. ¿Y tu mujer? ¿Y tu mujer? Tu mujer está en la casa grande. Pues... Lo único que te puedo decir seguro de esta muchacha es que estaba hecha mierda. Y que la única manera de que tu mujer te vuelva a hacer caso es que esa muchacha se quede en el pueblo. Blas, ven aquí. Siéntate y escúchame. ¡Ven aquí, hostias! ¡Ven aquí, hostias! Mira, yo no soy quien para decirle a nadie cómo tiene que llevar su vida. Tú eres una buena persona y no tienes la culpa de cómo están las cosas. Bueno, si lo voy a decir todo, me parece que te equivocaste. Ya ves que soy sincero. Pero como tú piensas que no te equivocaste y sigues queriendo a tu mujer, pues tendrás que hacer algo, ¿no te parece? Porque tú la sigues queriendo y sigues queriendo a que parezca. ¿Sabes que una vez habré con él? ¿Con Gale? Sí. ¿De tu mujer? ¡Sí! Le pedí que la dejar en paz. Me dijo que él nunca andaba detrás de ella. Le dije que yo lo sabía. Sabía que era mi mujer y no le dejaba en paz a ella. Me dijo que él no podía hacer nada, que era yo quien lo tenía que solucionar. Se marchó y me dejó con la palabra en la boca. Si hubiera tenido un vídeo para grabar esa conversación, podría explicarte lo que es ser una mierda. Fernández, palpa, tú ya me conoces. ¿Has hablado con él y no has hablado con tu mujer? ¿Sabes por qué me dio esta noche con el ángel? María y yo hemos ido a la casa grande. Me ha dicho que volviera para casa y que la dejara en paz. Que ella caería. Han venido todos a pasar el puente. Y Gaby. Claro. María. Yo no existo para María. Además, si hablo con él en esto, puede ser que no dé. Bueno, bueno, ya está bien. Blas, perdóname, pero te voy a hablar muy claro. Tú no vas a poder recuperar a tu mujer hablando con ella. Ella no va a dejar a Gaby mientras le haga un poco de caso. Y ese muchacho es casi tan sin sangre como tú. Ese muchacho se pone a tu mujer por no molestarse y quitarse la vestida. ¡Te estás pasando! No me paso y tú lo sabes. Mira, Blas, la única manera de que se arreglen tus cosas es que Gaby le diga a tu mujer que no vuelva a su casa. Y la única manera de que pase eso es que nina se quede en el pueblo. Si ya ha subido a la casa grande, está claro que no le ha gustado lo que ha visto. Igual, si se quedase unos días, puede remover un poco las fichas, por lo menos. Así que ya sabes lo que te toca. ¿A mí? Sí, a ti. Yo me voy a marchar a casa y dentro de tres horas, si ha parado de llover, despierta a tu chico y me lo llevo a pescar. Y si no, me acuesto y vengo por aquí a mi hora. Esa muchacha tiene que coger el autobús de las ocho. ¿Tienes...? Joder. Cinco horas para convencerla de que se quede. ¿Y qué quieres querer? Sí, dime, Rey. Vale. Te lo prepara mi compañero, que yo me tengo que ir. Que tengas buen viaje, ala. Está la plancha encendida, haz de un bocadillo de tortilla francesa. Métele dos rodajas al pecho mal, ¿eh? Tú haz como que no sabes nada y que te llevas una sorpresa y todo eso. ¿Te vas? ¿Qué quieres, que me quede mirando? En esto no te puedo ayudar. No la cagues, Blas. Si esto lo pudiera hacer, yo por ti lo haría, pero es cosa tuya. Venga. 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 No la cagues, 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 no Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y a mí? ¿Y a la hora? Nos tenías abandonados. No me digas que eres el dueño del hotel. ¿Yo? ¿Qué va trabajo a mí? Llevo la reflexión, las cuentas y esas cosas. Bueno, y los papeles de la tienda que todo el mundo le tiene más miedo que una guiada. No soy un experto en la cocina, pero te tendrás que conformarte. Te iba a preparar un bocadillo. Oye, que tal vez tomar algo. Eh... Bueno... Una cosa. Oh, mira, que se me lo hace entonces. Vengo muerto de frío. Es que me he empapado. Parece mentira. ¿Tú que eres del país? Cuando me lo dijo Esteban, le dije... Alguna vida directa. Que ven una nube y se vean que son limitadas. Seguimos. Toma. Toma. O... Otecruir tú eras maestro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me cansé. ¿Y tú? La película que hiciste no la trajera. La mamá da por la tele, ¿no? No lo sé. Alguien me lo dijo, no me acuerdo. ¿Gan? No. Sí. A mi mejor fue Lavi. No lo ve mucho, pero sí pudo seré. Él está más enterado y siempre habla de ti. Si hay alguna noticia de cosas que estás haciendo, siempre la sabe Lavi. Lo de la peli me lo tuvo que contar. Yo ahora voy bastante bien. La fe de la peli. ¿Está bien? ¿Qué? La peli, que sí está bien. Ah. Bueno, no, no. No ha funcionado mucho. Es todo muy difícil, ya sabes. No hay dinero y no promociona. Aquí es que lo que ponen en los cines del pueblo con Excel es casi todo americano. El Excel se lo suena arreglando. Lo compró la caja. ¿Tu papel es Lavi? Sí. Lo cortaron mucho. Al final se quedan un ratito. Es lo que dijo una actriz, ¿eh? Creía que lo único que había hecho era esperar. ¿Lo que más he hecho este ato? ¿Puedes veréis? La verdad es que... Bueno, creo. ¿Tú eres el libro? ¿Seguro? Tú eras el libro. El libro. Hacía tiempo que no me lo llamaba nadie. Oye, pues me parece muy mal que ya no vayas al cine, ¿eh? Siempre pensé que si dejabas de ir tú lo acabarían cerrando. Bueno, más o menos es lo que ha pasado. Llevan tres años arreglándolo. Deben estar encalándonos de una quiza. Es años nuevos los de centro comercial de abajo. Pero, de todas maneras, se nos hace difícil porque hay que andar buscando quién es vida del chaval y... Bueno, es que tenemos un chaval. ¿Con María? Al final los casasteis. Sí. Qué bien, está igual. María. ¿La has visto? ¿Y el chaval qué años tiene? Va a cumplir cinco. ¿Y no me vas a enseñar una foto? Mira. ¿Es el carro coche del rumbo? Sí. ¿Sigue funcionando? Del 1 de julio al 30 de agosto, como toda la vida. Antes solo eran las fiestas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace medio siglo que me marché? Daría el alma por volver a ser una niña y montarme en el carro coche del rubio. Hay que ver lo tonta que se pone la gente cuando vuelva al pueblo. ¿No estarás diciéndome que echas de menos los mosquitos? No seas borrón. No seas borrón. ¿Júrame? ¿Y a ti no te gustaría volver a montar en el carro coche? Bueno. Yo es que lo he hecho hace tres años. El enano al principio no quiere montar solo. ¡Qué morro! Pero sí, tiene razón. Aunque yo he hecho más de menos. ¿Qué mal suena, no? He hecho más de menos. ¿Dice así? ¿Tú eres el maestro? Ya, pero yo soy de ciencias. Bueno, pero lo que he hecho más de menos es cuando hacíamos el ramo. Como cuando esperábamos a que Rubio se bajase para mear en un bar y nos subimos en el carro coche y me secuestramos a los niños. ¿Hiciste eso? Cuando teníamos cien años. ¡Ja, ja, ja! Con Gaby. Yo de eso no me enteré. Con Gaby, con mis abuelos sí, pero solo me fui un par de veranos. Y nosotros nos llevamos cienco años. Cuando hicimos eso tú, casi eras clienta del rubio. Ha estado cinco años en el mundo, ¿eh? Nos enamoramos de los chicos mayores que no se dan cuenta de que existimos. Ya. Luego pasan unos años más y os dais cuenta de repente. Sobre todo con vosotras. María, Nuria y tú que erais el trío de la bomba. Montabas en tu merito en plena calle con las coreografías y las canciones y todo eso. ¿Todavía me acuerdo? Bueno, tú menos. Es curioso. ¿El qué? Que al final resultó que la más tímida se metió en el mundo de la farándula. Y las otras son dos mamás pobres con la vida hecha. Espero no tener nunca la vida hecha. La verdad es que suena mal, pero no es nada mal. Este es un buen sitio para vivir. ¿Podrías probar? Aquí se está de categoría. Hostia. Hacía un siglo que no oía eso. ¿El qué? ¿De categoría? Aquí se está de categoría. Ya ves. Te vas unos años y a la vuelta descubres que los amigos hablan como los viejos. Y con la demás te han recuerdo. Bueno, hombre, son las cosas del idioma, ¿no? ¿Maneras de hablar? Por ejemplo, perfecto. ¿Significa? Acabado. Ay, la verdad es que me gustaría ser una joven mamá con la vida hecha. Por lo menos la mitad de los días. Hola, más. Mira, última vez que me apetece casi siempre. Oye, Núñez no... No trabaja en mi hotel, ¿no? No, 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 viven ahí. Viven cerca. Tienen un restaurante, les va bien. La niña la tuvieron hace poco. La podemos avisar y así nos vemos. ¿Cuánto te quedas? No, me voy. Me voy mañana. Me voy a las ocho. Pues vaya. La visita del médico. No tengo que ir. Es que tengo cosas pendientes. Tengo que preparar un papel para una cosa en la tele. ¿Vas a hacer una serie? Bueno, es un programa piloto. Si sale, a lo mejor mi personaje tiene rato. Quiero decir que tendría continuidad en otros capítulos. Te tendré que recordar que lo que sabías de cine tú y toda la banda te lo deis a este erudito local, auténtico pozo de fielgia, y que la primera vez que te vi en la sala de un cine estabas esperando para ver viernes 13 alguna de esas porquerías. Tienes razón, sí. Tú me convertiste en un ser civilizado. Bueno, vosotros. Aún me acuerdo de la primera vez que fui con vosotros a un pase de los que hacían en el instituto. La primera de Lars von Trier era. ¿Está usted entrando en Europa? No, no era la primera. La primera era el elemento de Primo. Yo no la he visto. Gaby dice que era la única buena. Porque ya sabes cómo se las gastan. Y gracias a ti me pasé una temporada imitando a Ned Beryl en los filmadores. Esa temporada la recordamos todos. Especialmente la escena de la puerta. ¡Cállate! Ahí, como una diosa, te embolas en la puerta de tu casa con la llave en el barrio. Y se cerró. Un golpe de aire. O los dioses, que son buenos a veces. Y la llave era de la tienda. Un espectáculo glorioso. Se lo voy a tener que contar a María. Eso fue en la fiesta de fin de año, ¿no? No. Sí. Aprendí un montón mientras que les ponga mi contigo. Espero que lo recuerdes cuando te den goya. Oye, ¿siguen echando pelis en el instituto? A veces hacen filhos. Ahora es otra cosa. Son gente más joven. Desde hace 15 años. ¡Oh, joder! Hace 15 años vivíamos en otra dimensión, ¿eh? A ver si nos vamos a estar haciendo viejos en serio. Yo ya tengo 36. Lo lamento profundamente, joven. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que estás aquí en los sillones del pabellón fumando y viendo llover. Y de vez en cuando pasa por delante de ti una pareja de... de viejecitos o de jubilados alemanes en pantalón corto. Y te sugestionas. Y empiezas a creer que eres uno de ellos. Joder, es que esto de invierno nos parece la película aquella de la música de Madre. La muerte en Venecia. Sí, sí. Es una novela. ¿La has leído? Venga ya. Lo mismo te había dado por leer. No. Bueno, muy poco. Este trabajo te deja muchos ratos libres. No libres, no. Muchos ratos muertos, como la mil. Cuando me asco de darle vueltas a las cosas que tengo que hacer me da lo mismo, no te creas. Las pienso y no las hago. Pues eso que cuando me canso de darle vueltas a las cosas me pongo a recordar historias viejas. Que cuando íbamos en patilla. Me gusta recordar esa época. Nobria y sus novios. María y yo. Tú y Gaby. Hace 15 años y parece el siglo pasado. Bueno, en términos históricos es el siglo pasado. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿De entonces? A ver. A vosotras tres. Descalzas. Bailando. Con vuestras camisas blancas por encima de vuestra falda escocesa. Demasiado corta. Los increíbles uniformes de vuestro colegio. Pues eso. Las camisas por fuera. Las faldas escocesas. Descalzas. Bailando. Encima del colegio del paseo de la playa. Debo a mi otra vez. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! No, no lo piso maravillosa. Debíais tener 15 años. 16. Más a mi favor. Díralo. Eres la crema de la playa. Nosotros sacrificábamos nuestras neuronas a cambio de veros caminar. Hasta el sueño se ha creído tenerte Deforándome He enojado mis alas blancas Recordándote Y en mi cámara ves como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón No me acuerdo ya de la canción de mi Devorame otra vez Ven castigame con tus deseos Más de mi boca a nadie Es como tú Mierda Mierda Se me había olvidado la pastillita Joder Me había tomado un orfidal Para dormir un rato Uhhh Que mareo Mierda 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 ¿Como se llamaba el campestita ese que además cantaba? El que salía en el programa del cifu Chet Baker A ti te gustaba Chet Baker A María no le gustaba mucho No, en casa no lo pongo Me lo traigo aquí Vengo muchas veces por las noches Vengo muchas veces por las noches A trabajar aquí En casa con el chaval no me puedo quedar con las luces encendidas Y aquí se trabaja muy tranquilo Para las cosas de cuenta Lo problema del mundo es que me interrumpa Así que me vengo al pabellón Me pongo un CD de Chet Baker y Me lío la calculadora Y María no protesta No Pues a mí me gusta de trompetista, oye Cuando cantaba Parecía que se había pasado varias noches sin dormir Seguramente se las había pasado Aparte que antes de cumplir los 40 le dieron una paliza y partieron todos los dientes Llevaba de toda una postiza Espera ¿Verdad? ¿Verdad? No te falta de nada, eh? Pero tienes muy bien montado De categoría Me dice que no te falta ¿Verdad? Me Dime que sigo siendo la reina. Sigue siendo la reina de la playa. Sigue siendo la reina. Sigue siendo la reina. Sigue siendo la reina de la playa. 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 ¿Sabes lo que me acuerdo yo? Sigue siendo la reina de la playa. 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 Gabi, Gabi, Gabi. Y se puso a hablar en el cine, de teatro, de las cosas que escribía. Y otro día... Y otro día... Dios no recuerdo lo que me decía. Dios no recuerdo lo que me decía. Solo recuerdo eso. Sueños oscuros. Y otro día... Otro día empezamos a besarnos y a meternos manos. Nos metíamos manos como si tuvieramos presa. Y luego vinieron muchas noches. Aprendimos a la vez en la playa. Y después, ¿eh? Después llegó el mes de junio aquel. Aquellos... Aquellos putos tres días que me volvieron loca. La vida de la gente. La vida de la gente se puede ir a la mierda en tres días. Te vuelves otro. De pronto... De pronto Gabi me parecía un niño. Era como... Era como si hubieran pasado diez años de golpe y los demás siguiera igual. ¿Eh? ¡Eso! Eso fue lo que me pasó cuando conocí a Pedro. ¡Eso! Mira, al final no te he preparado el bocadillo. ¡Y da igual el bocadillo! ¡Da igual! Podías acompañarme, ¿no? Tú me guías. Podías. Eres tan rico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces como que no sabes de qué te hablo? Te hablo de cuando me fui. Hace diez años. Mira, es igual. El tiempo que hace es igual. Da lo mismo que si me hubiera ido ayer, ¿no? El día que me fui... El día que me fui tuve la sensación de que me había muerto. Según iba en el tren pensaba en nombres nuevos para... Para ponerme uno. Para cambiar de nombre como si me hubiera muerto. Iba a ser otra. Iba a vivir una vida de la hostia. Te fuiste a ser de fracosada. Sí, te olvidé de la gente. ¿Qué? Solo pensé en mí. ¡Gaby, sé que no, yo vuelvo! A veces se hacen las cosas sin mirar a ningún lado, ¿eh? Haces lo que haces y nadie es... No te fijas en nada, ¿eh? No te fijas en nada. ¡Nadie! Nadie se da cuenta del daño que puede llegar a hacer. ¡Nadie! Además... Gabi y yo aquí a tiempo que no nos entendíamos. Nos gustábamos. Entendía mejor nuestros cuerpos que nuestras cabezas, ya me entiendes. Pero yo no le entendía. Y eso acababa poniéndome nerviosa y... Y le decía cosas para hacerle daño. Joder, un día tuve la sensación... De que había usado las mismas palabras y los mismos gestos que su madre. Que había imitado a su madre cuando... Cuando se pone hija de puta y le quiere hacer daño. Sin darme cuenta... Sin darme cuenta, algo en mí buscó esa manera cruel de hacer daño. No sé por qué lo hice y no sé si él se dio cuenta. Fue la época de la función aquella que hicisteis en su casa. Sí... Joder, tenía que haberle dicho que no. Yo no entendía lo que escribía Gabi. Era todo... Fúnebre. Oscuro, ¿no? Era como... Como esas algas que se pudren en la orilla. No sé, tenía algo de venenoso. Como esas flores carnosas, no sé cómo se llaman. Ahora ella no escribe así. Ahora lo que escribe se parece a lo que escriben casi todos. Yo creí que estaba enamorada de Gabi. Antes... Cuando el tiempo era de azúcar. El tiempo de azúcar. No sé dónde oí esa frase. El tiempo de azúcar. Es una película. ¿Ah, sí? Sí, de hace poco. El tiempo de azúcar... Joder, cómo no iba a pensar. Él... él me decía que me quería. Me escribía poemas. Yo tenía 17 añitos y... Y sonaba Brian Adams. No. 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 Además, Gabi era la libertad. Mi vida se dividía en dos mundos. El mundo de la libertad... Y el mundo de mi padre. ¿Te acuerdas del cerdo de mi padre, no? Yo... Yo tenía algo de dinero. Bueno... Mi madre había dejado algo para mí. Para la Juan, como hacen las madres. Joder, mi madre es que parecía de otro siglo. Pero mi viejo... Se lo fundió. No. Mi viejo... Y la mujer de mi viejo, que... Que quería que la llamase madre, la gilipollas. Es lo que pasa, ¿eh? Sujetas el agua... Y en cuanto quitas la mano... ¡Para! Cuidado, mira. Da igual. Joder, no me dejaba salir. ¿Te acuerdas? A las nueve y media en casa. Yo... Yo aguantaba con vosotros hasta las... Nueve y veinte. Y entonces me iba. Toda misma. Cuidado. Y al torcer la esquina del bar de Horacio... Me echaba a correr, como si me persiguieran. Aquel verano... Aquel verano... Aquel verano se fueron tres días. Dios. De hecho, fue justo después de cuando intentamos hacer aquella obra de teatro, aquella que había escrito Gaby. Aquella tan rara. Pasé los tres días en la finca de Irene. Y volví a casa a las tantas. Una noche... Una noche... Una noche... Una noche vino a verme... Pedro. Venía... 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 Venía con su caña. Decía que le pillaba de paso para ir a pescar. A pescar... Nos pusimos a hablar... Y eso. Oye... Se está acabando la botella, ¿no? Venga, abre una... No seas... La dejamos al nivel que estaba esta y así ni se nota. Me parece que ya has bebido bastante. Bastante no es suficiente. Es buena, ¿no? Joder, la frase. Es cojonuda. Esto es una obra de teatro. Yo trabajé en esa obra con una compañía pequeña. Yo hacía la criada. Esas frases tan buenas siempre son de los protagonistas. Bastante no es suficiente. Esa obra me abrió los ojos. Yo... Yo hacía un papel que podía hacer cualquiera. Cualquiera. Había otros cuatro personajes en la obra, pero... Pero esos necesitaban actores muy buenos. Necesitaban actores que de verdad supieran hacer su trabajo. Fue la primera vez que me di cuenta. Es como... Es como... Como si estuvieras al pie de un monte y no tuvieras ni una mala cuerda para empezar a subirlo. Pues así estaba yo. No. Empezaba la obra... Cada... Noche. Y allí estaba lo que yo... No llegaré a ser... Nunca. Eso no lo puedes decir. Tienes toda tu vida por delante. Bueno, venga, Blas. Oye, ¿está abierto el barrio Horacio? No. No. ¿No? No. ¿Y qué es ahora? Una tienda multiprecio. Un bazar. ¡Uff! Me estoy haciendo vieja. Y mi abuelo. ¡Oh! Dios. Uno se hace viejo... Cuando cierran las tiendas donde compraba de pequeño. El kiosco... El pan... Esas cosas. Es una frase de una novela de Pedro, ¿eh? Algo así. Sus libros están llenos de frases así. Cuando le conocí... Le dije que tenía muchas frases subrayadas. Le dije que tenía muchas frases de sus libros subrayadas para recordarlas. Me contestó... A las chicas les gusta mucho. Y se rió. Es su manera de defenderse. Se esconde detrás de lo que escribe. Y luego habla de ello como si fuera una tontería. Dice... Dice que es un hombre insignificante que se protege de la vida. Escribiendo historias. El día que comprendí que lo decía en serio... Empecé a mirarle de verdad. Y empecé a no poder vivir. Empecé a no poder vivir, ¿sí? Si no estaba a su lado. ¡A su vera! Sí. Es lo que decía al principio. Cuando creyó que me quería tú aquí. A la verita mía. Luego vino ella. Irene. La madre de Gaby. La hija de puta. Y se lo llevó. No. Él se fue detrás como... Como si fuera un esclavo. Como si no pudiera hacer otra cosa. ¡Revolcarse! ¡Qué asco, Dios! Oye, ¿sí no ha abierto el bar de Horacio? No. Uy. ¿Y qué es ahora? Un bazar. ¡Oh, Dios! Tengo la sensación de que todo lo que yo conocía... ya no está en su sitio. Todo está... en el sitio que no es. He hecho de menos los años de antes. Los años de antes. Antes... de que empezaran a pasar cosas. ¿No? Aunque... eso está mal dicho porque... las cosas no... empezaron a pasar. Las cosas... pasaron. Casi de golpe. Ay... aquel verano... aquel verano me arruinó la vida. Un día pasan las cosas... y ahora... te arruinan la vida. Aquel verano fue el momento en que empezaste a hacer lo que tú querías hacer. Tú eres la única que ha elegido la vida que querías. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya quería hacer lo que he hecho! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero Blas! Pero... Pero tú... ¿Tú sabes lo que he hecho con mi vida? Oye, no tendrás hielo. ¿Qué? 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 Ahora se toma con hielo, eh? ¡Joder! Me lo anuncia alguien. No me acuerdo, pero dice el brandy con hielo. El brandy con hielo. El brandy con hielo. El brandy con hielo. Hay que llegar al estrellato con el hígado hecho leña. ¡Aquí ya! ¿A que luego viene? Hay que ensayar mucho para beber así. ¿Quieres que te cuente lo que ha sido mi vida, lo que ha sido la vida que yo quería, eh, eh, joder, una pesadilla, eh, la pesadilla de un loco, la pesadilla de un loco, me cago en mi vida, me cago en mi vida. ¡Gracias! Yo creía que cuando... Vete a la mierda, Blas, eh, vete a la mierda. Tú no creías nada, ¿eh? Tú no tienes ni idea. A ti... A ti te daba lo mismo que si me hubiera muerto, ¿eh? Yo ya no vivía en este puto pueblo, así que yo no existía, ¿eh? Todo lo que vaya más allá de la carretera es otro mundo, ¿eh? Por Shangri-La. ¿Sabes lo que he vivido, Blas? Te voy a contar. Te voy a contar lo que he vivido. Perdóname, Blas, perdóname. 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 Hablo de todo esto con odio, pero no es odio de verdad. De verdad, muchas veces... Muchas veces he pensado en volver. En intentar volver. Volver. Borrarlo todo y volver, 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 joder. Si se pudiera, ¿eh? Volver. Y bajar hasta el paseo. Mirar el mar sin prisa. Volver. Volver. Volver a las tardes de los domingos, al... Al rato ese en que no pasa nada. Ese ratito en que parece que... Que se ha parado todo. Después de una tarde de domingo. A lo mejor podría dormir. Sabes que se me ha olvidado. En serio. En serio, se me ha olvidado dormir. Quiero decir, una noche entera. No... No soporto la cama. Tuermo un rato. Sentada. Lo justo para llegar a las pesadillas. Bueno, con eso tengo suficiente. O no... No es cierto. No tengo suficiente, pero es lo que hay. Hace... Hace un tiempo... Después de... Después de... Después de lo del niño. Estuve yendo un año al psiquiatra. Era mundial. Te daba unas pastillitas... Y todo te importaba. Tres cojones. Pero las dejé de tomar. Echaba de menos mis... Mis pesadillas. Pesadillas. Pes... Qué palabra más tonta, ¿no? Pesadillas. ¡Pesadillas! 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 Lo malo no son las pesadillas, Blas. Lo malo es no poder dormirte. Cuando te vas a dormir... Y tienes la sensación de que... De que te ha rozado algo. Estás a punto de dormirte, pero... Pero no te duermes y entonces... Entonces todo se deforma. Te... Te levantas. Te mueves como si estuvieras en un sueño, ¿no? No sabes lo que ves ni entiendes lo que pasa, pero... Pero todo lo que piensas está como... Como distorsionado, sí. Y todo va en un mismo camino. Todo lo que piensas son cosas... Que van a hacerte daño. Es el puto infierno. Y la única manera... La única manera de salir un ratito... De ese infierno... Aunque sea para meterte en otro. Vale. Pero por lo menos es otro infierno, ¿no? No es ese, es otro. Pues el mejor camino es el orfidal... Mezclado con... ¡Brandy! Mucho brandy. Brandy. Mucho brandy. Oye... Había una película que se llamaba así, ¿no? O... ¿Una obra de teatro? Bésame. Por favor... Por favor... Gracias. Ahora podría ir a la playa. No. 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 Gracias. 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 ¿No te ibas a comer todos? ¿Dónde andabas? Ahí, me quedé dormido. No me extraño. Has venido muy pronto. No se puede pescar, está la guardia civil. ¿Qué ha pasado? Dos zapatos. ¿Qué? ¿No te lo enseñaron? Pues cualquier chaval lo sabe, si hay dos zapatos, a casa. Ah, ya, no te había oído lo de los zapatos. Un muerto, ¿no? Es raro que se ahogue gente en la playa en esta época del año. ¿Y lo han encontrado ya? No. ¿Y se sabe quién es? No. Son zapatillas. De esas que parecen botas de fútbol de antes. De esas que usáis los jóvenes. Gracias por la de joven, pero no te ha pasado la resina. Recuerda que soy un respetable padre de familia. Está bien que te acuerdes. ¿Qué tal la niña? ¿La has convencido de algo? No. No lo sé. Está muy perdida. Ya. He conseguido mucho. ¿Y qué? Que no haya dos padres. De zapatos. Estuvimos hablando de Dios y se le pasó por la cabecilla de la playa, ya sabes. No me hubiera extrañado que se hubiera metido en Natalia, Dios. Me ha salvado la vida. Suena importante. ¿Qué te pasa? ¡Que eres un inútil, Blas! Que ibas a convencerla de que se quedase para que se pudiera arreglar lo tuyo con María y lo que has hecho es follártela. Y me juego lo que quieras, que se te ha pasado por la cabeza marcharte con ella. ¡No! Lo que yo te diga. Lo que pasa es que eres tan cagón que ni te has atrevido a decirle que si te deja te la acompañes. Bueno, ya vale. No, no vale, Blas, no vale. Fíjate en lo que es tu vida. Si esa mucha se baja y te dice que te vayas con ella, que bajes. Te dices que a Dios te quedas y no tienes nada que decir como toda tu puta vida. A estas alturas me vas a decir que no sabes por qué se casó María contigo. ¿Por qué me haces esto? Porque no te aguanto más, chaval. Porque no es que hayas arruinado tu vida, has arruinado la tuya y la de tu mujer. Y no quiero pensar en el crío porque te arranco la cabeza de una hostia. María se casó contigo para poner una pareja a lo que no era capaz de dejar. Porque no tenía fuerzas para frenarse y esperaba que tú la obligases, gilipollas. Esa sí que no se ha tirado al mar de milagro. Cualquier día, mira que se equivocó. Si no te hubiera tenido aquí para hacer contigo lo que le ha venido en gana, María se habría marchado a tomar por el culo de este pueblo y habría tenido otra oportunidad. Tú, tú has sido la correa con la que se ha dado el cuello, es lo único que has sido. Si eres la perra de Gaby es por tu puta existencia. ¡Y a ti que te va en eso! ¡No es tu hija! No, no es mi hija. Mi hija hace su vida, ha tenido suerte. Pero a María la he visto crecer en mi casa como a todos vosotros, pero a María más. Porque su madre se la quitaba de encima en cuanto podía. Y ahí estaba en la puerta. ¡Está la Nuri! La mitad de las tardes merendaba en mi casa. Y me acuerdo de la luz que tenía. Cómo se reía y se pasaba las tardes inventándose cosas con mi hija. Las dos ahí en la puerta de casa haciendo meriendas con arena y agua y las tazas viejas de la cocina. Esa cría tocaba el cielo con las manos. Estos eran todo juegos y alegría. Ni puta idea tenía de lo que pasaba en su casa. Hasta que le dio por ir vestida de negro como si fuera el entierro de la sardina. Yo a veces le gastaba bromas con lo de ir de luto. Que hubo una época que se pintaba de negro hasta las uñas. Hasta que empezó a no entrar en casa, a no saludar. Y luego se casó contigo y entonces empezó a no tenerse respeto por tu culpa. Si me voy, ya tiene que ir. Si te vas, los dejas tirados a ella y al crío. Ya los cuidarás tú, ya que no te dejan ven a los tuyos. Míralo la mosca muerta. No sabía que me tenías tanto odio. ¡No te odio, Esteban! ¡Pero es que llevas toda tu vida tratándome como un imbécil! ¡No querrás que te bese! ¡El culo! ¡Me vas a besar, gilipollas! Cada uno tiene su vida. Y la vida de cada uno tiene complicaciones. ¡Y yo tengo las mías! Y la única alegría que tengo es cuando me voy a pescar con tu hijo. Fíjate lo fácil que te sería matarme con no dejarme ver al chaval. Con no dejarme que me meta en tu vida. Me meto en tu vida porque necesito que haya orden. Que las cosas estén bien. Para no volverme loco, joder. Para no volverme loco. Para pensar que la próxima vez va a salir bien. Que hay alguna cosa que podía haber hecho para ayudar. ¡Y no lo hice! Pero que a la próxima se va a arreglar todo. No te entiendo. Es igual, no importa. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que hagas está bien. Si te vas está bien. Si te quedas está bien. Pero que sea porque tú decides. Tu vida va a empezar en cuanto que decidas algo. Si te quedas porque tú decides. A lo mejor recoges gusto y empiezas a decidir cosas. Y ayudas a tu mujer. Y si te vas, no puede estar peor que ahora. Ah, pero te digo otra cosa, ¿eh? Esta, la Nina. Si te vas con ella no le vas a hacer ningún favor. Me voy a duchar. ¿Y si baja? ¿Y si baja? Que me espere. Espérame que lo vienes. Ya me he acordado de que me sonaba tu cara. En cuanto me lo ha dicho Blas. Tú eres Nina. Sí. Espera. Aquí es cuando terminasteis en la escuela. Tú no te acordarás de mí. Soy el padre de Nuria. Parece que ha pasado un siglo. Eres unas criajas. Y fíjate ahora que mujeres. Mira. Aquí está cuando lo boda. Y aquí con el nieto. Pues son... Nada. 15 años. Un poco más, porque la foto es de fin de curso. ¿Sigue aquí? Nuria, no. Es una hija desnaturalizada. No viene más que a colocarme al miedo. Es broma. La verdad es que viene poco. Por el trabajo trabajan los dos. El niño se parece a ella. Es igualito a Nuria cuando éramos pequeñas. Una fiera. Cada vez que viene me revoluciona la vida. Y eso que estoy entrenado con el de Blas. Hablas seguro que lo conocías, mi compañero. Claro. Éramos amigos. Claro. Si vosotros debíais de ser pandillas. Entonces te acordarás también de María. Es mi mujer. Sí. ¿Te preparó algo? ¿Qué? Mecena. Y la plancha no la usó. Pues si la usó le ha dado un aire. Para que limpie la plancha después de haberla usado tiene que estar enfermo. No. No me apetecía. Te haré un sándwich. No te vas a ir en ayunas. ¿A qué hora pasa el siguiente? No te preocupes. Te da tiempo para las ocho. Mientras se ducha Blas y le da tiempo a despedirse. A lo mejor te pueda acompañar. Yo de todas formas no voy a poner dentro de nada a preparar desayunos. Que la gente se empiece a levantar ya mismo. Hoy tengo el día completo. Primero cocino. Y esta tarde tengo que arreglar el grifo del baño de aquí abajo. Con ser el del bar lo tenemos roto cada dos días. Yo hay veces que pienso que lo hacen José. En su casa tendrán grifos igual, ¿sí o no? ¿He algo que hacer? Aquí tienes pinta de infusiones. Un té. Gracias, mejor café. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Eso lo dices porque cuando uno está lejos del pueblo se acuerda solo de lo bueno. Seguro que te has acordado de esto un millón de veces. Los he cogido según venía. Tenemos una vuelta pequeña aquí al lado. Igual te acuerdas. Bajabais a jugar cuando erais crías. Mi mujer no os usaba para meterlos entre la ropa blanca. A veces os hacía carne de mentirillo. Seguro que ya no te acordabas. Espera. Llévate dos. O tres. Para el camino. He vuelto después de un montón de años. Y aquí es como si se hubieran parado todos los celojas. Esa es la sensación que se tiene. Pero cambian cosas cada día. Lo que pasa es que si vienes un rato parece que no ha pasado el tiempo. Aquí se siguen haciendo dibujos con flores para la Virgen en primavera. Se sigue midiendo todo el verano en blanco como buenos esclavos de los veraneantes. Y se sigue pasando el otoño y el invierno en duermevela. A que vienes a los alemanes y a los cuidados. Como esos animales que se quedan medio dormidos para pasar el invierno sin gastar energía. En hibernación, sí. Es como lo recuerdo. Bueno, no es una solución tan mala, ¿no? Estoy muy cansada. Tengo ganas de... de quedarme, de dejarme llevar. Pero me parece que... que ya no puedo hacerlo aquí. Nadie sabe bien dónde está su sitio. ¿Lo hablas contigo? No. No sé. A lo mejor es bueno que se vaya si quiere irse. Yo no lo sé. A lo mejor no soy muy buena compañía. Me han pasado muchas cosas. Bueno, a todo el mundo le pasan cosas. A las cosas que pasan lo único que se puede hacer es echarles más cosas encima. ¿Y eso cómo se hace? Sigue respirando, no hay otra manera. Y pierde un rato poniéndote un membrillo cerca de la nariz. Por lo menos de vez en cuando. Bueno. Yo voy a dejar los trastos en casa y a cambiarme. Que dentro de nada me toca cocinar. que tenga suerte, reina. Oye, ¿entonces te has sabido? ¿Quién? El que nos gusta hacía a mí. ¿Tempreter? No. Cuando tenía 60 años se cayó por una ventana. O se tiró, o lo tiraron. Tuve una vida difícil. Bueno, igual era el trencio, ¿no? ¿Por qué? Pues por el regalo se podrá hacer esa música. No se puede tener todo. Bueno, es un consuelo que me busco a veces. Puede ser que esté pagando un precio. Y que de todo esto salga algo que merezca la pena. Algo destilado. Como un perfume, no sé. Tengo muchas noches aquí como discos. Vengo aquí. Porque lo soporto estar en casa. Solo. Contiendo respirar a mi hijo. Esperando que vuelva María. A veces se pasa varias noches sin volver. Pero es peor cuando vuelve. Yo me hago dormido mientras la escucho llorar en el van. Los he visto esta noche. Desde el jardín. La vida detrás de los cristales parece agradable, ¿eh? La vida de la gente detrás de los cristales. Por la noche. Me gusta mirar a las... A las ventanas de las casas por la noche. La gente... Haciendo la cena. O cogiendo un libro. O encendiendo la tele. Me gustan las casas con lámparas de pie. Como las de antes. Me da la sensación de... Me da la sensación de... De refugio. De sitio donde la gente está sola. Estaban jugando a la batería. Todos alrededor de la mesa grande. Menos gano. María... María... María estaba como apagada. Como... Como si le hubieran echado encima una capa de ceniza. Los demás estaban igual. Me dio por pensar que los demás le estaban sopando la sangre a María. Que se iba a pasar la vida allí jugando a la batería con... Con los cartoncitos manoseados. Es el juego más imbécil que conozco. Pasa muchas tardes así. Es una costumbre. A mí me parece una condena. A mí me gustaba cuando éramos pequeños y... Y se hacían hoy casi. Pero será que Navidad, Joel. Pero que no sé que era otra cosa. Nos hacían regalos. Y los números tenían nombre. ¿Te acuerdas? El Gala. El U era el Gala. El 2... El Sol. ¿Y el 3? La chiqueta. El 4 era la espina. No, el 4 era la cama. El 5 era la espina. Ay, es verdad. El 6... El 6... El corazón. El 7... El 7 era la danza. No, el 7 era la luna. El 8 era la danza, ¿no? Y el 9... El 1 era la lanza. A mí me gustaban el 7 y el 2. El Sol y la luna. Los números de este cielo se dieron a mi mayor, ¿te acuerdas? Que no podía coger las oles con los dedos. Le costaba abrir la mano del todo por la artrosis. Joder, era una fiesta, ¿eh? ¿Pero era la lanza? Sí. Esto... Esto es otra cosa. Es que necesitas saber que los demás están a mano aunque no tengan nada que decirse. Están en rayo ahogado. Es el final de una partida de ángel. Es el final de la posibilidad de seguir jugando y... Nadie gana. Es como estamos nosotros también, ¿no? Tú y yo. Se puede empezar otra. Pero no se puede volver a jugar esa partida. Bueno, no sé si me entiendes. No tiene que ver también con el ajedrez. Bueno... Tiene que ver con todos los juegos. Si suenas la ficha... Ya la has movido. El juego es eso, más o menos. El juego es que al final eres lo que... Lo que has hecho... Y lo que no has hecho. Eres... Eres... Las tardes en la playa... Y las hostias... Que te daba tu padre. Al final... Al final eres los besos que hemos dado. ¿Vas a seguir conmigo? ¿Te vas? Sí. Yo no me puedo ir. No, no es que no pueda, es que no quiero irme. Lo que yo quiero está aquí. Sigue estando aquí. Lo único que tengo que hacer es encontrar la manera de... De desatar en mí. Eres... La opinión general es que soy un filipollas. Son hostias. Sí, además, para ti no solo soy un filipollas. Además, soy un paleto de pueblo con mis frases de paleto y mis expresiones de pueblo. Qué exóticos, de categoría, ¿no? Perdón. He discutido con Esteban y no lo pago contigo. Me parece que he perdido a Esteban. Soy un oportuno hasta para joder a la gente. Jodo a la gente cuanto más la necesito. Yo no quería que... No, no, si no es culpa propia, sí. Si es que no lo parece, perdón. Tengo un mal a la sangre. Aquí se te espesa, le pasa a todo el mundo. ¿Qué has tomado? No, un café. Espera. Suborema. Sal. Pimienta. Pimienta. Y salas inglesas. En las proporciones adecuadas. Recuerda que soy de ciencias. Ahora soy un buen bárbaro de ciencias. Recuerdo que te gustaba dar clases. Sí, pero lo pagaban peor que esto. Y además tampoco iba a ninguna parte. Nunca he ido a ninguna parte. Empezar al colegio porque he empezado a verme a los niños y despidieron al que menos tiempo llevaba y menos compromiso les hacía. Bueno, ni siquiera me despidieron. Como me hacían contratos de septiembre a junio, no tuvieron que despedir. Me dijeron que no volvieran en septiembre y ya está. Bueno, los niños de año que vienen me llaman. Me están llevando nuevos niños, otros inmigrantes. Siempre ha sido así. Digo... Yo no te fío, me dejo llevar. ¿Sabes que hay una película que... que me quiera acordar del título y no hay manera? Eso es imposible. En serio, para ser el libro se me están... escuagrinando las hojas. Justo de la que me quiera acordar... no hay manera. Es un musical... de los años tiempos. Un musical americano. Quiero acordarme porque... porque hay una escena que me da vueltas en la cabeza desde hace años y... Es un muchacho que renuncia. Con su novio. Está hecho algo. No recuerdo lo que ha pasado, pero está hecho algo. Entra, se echa sobre la mesa y dice... Soy un fracasado. Entonces el camarero se le acerca y le contesta al muchacho. Para ser un fracasado... hay que conseguir fracasar en algo. Bueno, pues vamos a luchar a muerte... para conseguir ese fracaso de puta madre. Me rindo por eso. Lo que nos espera no va a ser fácil. No tiene por qué ser más difícil hasta aquí. Seguro que no. Al final no me contaste lo que pasó cuando... cuando te fuiste. Una noche no tenía fuerzas para tanto. Oye, he cambiado mucho. Es un fracasado. Has adelgazado. Parece como si pudieras los ojos más grandes. A ver... Yo era la reina del baile. Yo iba a ser la hostia. Y ese grano conocí a Pedro. Y me creí las cosas que me dijo la gente. Pues eso, que yo era la reina. Y que todo iba a ser de colores. Salí de aquí detrás de Pedro. Que no me quería en realidad. Que era... Era el hombre que vivía con la madre de David. Pero... Yo me había creído. Yo qué sé. Me... Me metí en una pensión. Donde ese tipo me visitaba cuando le venía bien. Me apoyaba y se iba. Qué más, he salido en teatro. En teatro. En televisión. Y... ¿Qué más? He salido en teatro. He hecho mal un trabajo que me parecía... Mágico y sagrado. Ahora salgo y hago mi papel. Y a la gente no le parece mal. Pero yo sé... Yo sé que no es eso. ¿Qué más? He perdido a Pedro. Bueno, no la dejó nunca. Venía a verme cuando Irene estaba afuera un ratito, ya sabes. Pero siempre estuvo con ella. He perdido un niño que iba a tener. Un niño suyo. Y... También he perdido mi vida en medio de todo esto. ¿Qué más? Bueno, no la dejó nunca. Lo único que me queda... Lo único que me queda... es volver... a intentar... hacer bien... las cosas. Las cosas. Pues ya no me mires así, ni te hubieras visto muerto. Va a ser fin de pasada adelgatarlo. Yo también tengo una película que me da vueltas más. Y me acuerdo del título. No como otros. No le hice caso al ciego. ¿Qué ciego? El ciego de Cinema Paradiso. Bueno, seguro que te acuerdas de Cinema Paradiso. ¿Lloraste? ¿Lloraste? Yo lloré. De las ciencias de Teresa Pollo. Por la historia de la muchachita y mi novia, moco tendido. Tú lloraste, Blas. Te vi al final. Con la secuencia de los huesos cortados. Con la secuencia tramposa. Y el ciego era que el himale. ¿En qué no le hiciste caso? Cuando el viejo se va del pueblo. Bueno, el chico es el que se va. El chico se va del pueblo. Y va a despedirse del viejo. Y el viejo le dice una cosa. Ahora recuerdas. El viejo le dice. No vuelvas nunca. Necesito... Necesito que alguien me lo diga. Hazme ese favor. Por favor... No me vuelvas nunca. Gracias. 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 Aplausos.